Lo que ha decidido hoy el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es ratificar la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró improcedente la candidatura de Guzmán. Esto, en buena cuenta, significa que Julio Guzmán ha quedado, ya en última instancia, fuera de la carrera electoral. Julio Guzmán ha llegado a esta situación y todo esto se ha demorado lo que se ha demorado, por errores propios de Julio Guzmán y su partido, pero también por un error procesal. Todo comienza con que Julio Guzmán anunció su candidatura incluso desde el 2014, y él y su partido han tenido mucho tiempo para poder hacer los cambios al interior del partido que ellos considerasen necesarios para poder formalizar la candidatura. Sin embargo, esperaron hasta tres semanas antes de que se venza el plazo de inscripción de las candidaturas para pedir que se inscriban cambios a su estatuto, de los cuales además dependía la legitimidad de sus elecciones internas. Y que tus elecciones internas estén bien hechas es un requisito para que tu candidatura pueda ser inscrita. Cuando él se acerca a inscribir su candidatura al jurado electoral especial de Lima Centro 1, que dicho sea paso lo hace el día que vence el plazo, el 11 de enero a las 10 y 24 de la noche, el jurado no puede todavía resolver su caso porque tiene que esperar a que el otro proceso, el de cambios a su estatuto, se resuelva. Pero aquí viene el error procesal. El jurado electoral especial de Lima Centro 1 no esperó a que se resuelvan todos los pasos del proceso de cambio del estatuto. Resolvió antes de que el pleno del jurado nacional de elecciones resuelva el recurso extraordinario. ¿Esto qué hizo? Que el jurado electoral especial de Lima Centro 1 primero dijo, acepta trámite la inscripción de tu candidatura. Porque yo considero que un documento del 20 de enero ratificó todos los actos irregulares previos. Sin embargo, en la resolución del recurso extraordinario del otro proceso, el de cambio del estatuto, el pleno jurado nacional de elecciones vio ese mismo documento del 20 de enero y dijo, no acepto ese documento como que ratifica todos los previos. Entonces cuando se presentan las tachas, lo que hace de alguna manera el jurado electoral especial de Lima Centro 1, es decir, bueno, como todas estas tachas cuestionan la democracia interna de todos por el Perú y el argumento que yo había utilizado para admitir a trámite ha sido puesto en cuestión por el jurado nacional de elecciones, por el pleno del jurado nacional de elecciones, ya no me puedo basar en ese mismo argumento para decir que estuvo todo bien hecho. El acta del 20 de enero no ratificó todo lo anterior. Entonces me desdigo, o tuvieron en la práctica que desdecirse y decir, sí hubieron problemas en elecciones internas, doy trámite de las tachas y entonces declaro improcedente de la inscripción de Julio Guzmán. Y eso es lo que ha sido confirmado hoy por el pleno del jurado nacional de elecciones. Todos por el Perú puede presentar ahora un recurso extraordinario ante el pleno del jurado nacional de elecciones, pero este recurso ya no valoraría el fondo sino simplemente si es que se cumplió con el debido proceso en este caso. También ha dicho que plantearía una acción constitucional, esta tendría que ser una acción de amparo, que una acción de amparo se presenta ante un juzgado, del juzgado pasa a una corte superior, de la corte superior pasa al tribunal constitucional. Es muy difícil que todo eso termine antes de las elecciones. Lo que tendría que intentar hacer es que el juzgado, primero que un juzgado admita su acción de amparo y luego pedir una medida cautelar de ese juzgado que le permita ser candidato. Sin embargo, esto es muy difícil en términos procesales por el tiempo que queda y también es muy difícil de argumentar legalmente, porque la constitución dice que el jurado nacional de elecciones es la instancia máxima e inapelable en temas electorales. Entonces es bien difícil de argumentar. También ha dicho Julio Guzmán que irían a instancias internacionales, a la corte interamericana de derechos humanos. Esto es inclusive más difícil porque la corte interamericana normalmente se toma varios años incluso para admitir un caso a trámite.